En el próximo video, mi grupo se complace de presentarle los pasos básicos de la danza folclórica Banamey. El paseo es un movimiento de brazos y pies. Los brazos van a la altura de la cintura, se mueven de lado a lado mientras que los pies caminan en un modo de baile. Esto se hace de paso a tres y se complementa con el movimiento de izquierda a derecha. El zapateo es un movimiento de pies, el cual está basado en pulsaciones de 2, de 4, de 5 y de 9. En el siguiente video le explicaremos las pulsaciones de 2, de 4 y de 9. ¡Suscríbete al canal! El escobillado es un movimiento de brazos y pies, el cual significa barrer. El mismo se ejecuta con una posición recta. El escobillado es un movimiento de brazos y pies. La seguidilla es un movimiento de pies y se le agregan los brazos. El movimiento se realiza desplazándose hacia un lado y los brazos van a los lados. Los pies pueden ser a pie plano o a talón al aire. Cruces o mudanzas es un movimiento que se realiza desplazándose hacia atrás y hacia adelante. Los hombres y las mujeres se cruzan. La seguidilla es un movimiento que se realiza desplazándose hacia atrás y hacia atrás. La seguidilla es un movimiento que se realiza para acentuar de un paso al otro cuando cambia la secuencia. Los brazos y los pies hacen una secuencia hacia atrás. Sonidos del castellano. Los brazos y los cerebro. Sonidos del castellano. 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 ¡Gracias!